Y militantes del Partido Revolucionario Democrático condenaron el discurso del presidente Varela ante la Asamblea General de la ONU. Esta vía interoceánica fue recuperada por los panameños gracias a los tratados del Canal de Panamá. En su intervención, Juan Carlos Varela destacó solo el trabajo del expresidente estadounidense Jimmy Carter, omitiendo el rol del general Omar Torrijos en la reversión del Canal de Panamá. Cuando tú hablas, tú le dices a la gente, tratado del Canal, los tratados son los Torrijos Carter, entonces eso demuestra mezquindad. La historia reconoce a Omar Torrijos por su papel histórico en la lucha de liberación nacional y en la consecución de esos tratados. A Varela no sabemos cómo lo va a recordar. Él incluso fue el único dirigente nacional que en su momento se opuso al proyecto de ampliación del canal. Irónicamente, le correspondió, en su calidad de presidente de la República, recibir una obra a la que él se opuso. En la primera reunión de coordinación del CEN, del Partido Revolucionario Democrático, los dirigentes le recalcaron al mandatario el nombre oficial de los tratados, Torrijos Carter. Condenamos las declaraciones del presidente de la República y nosotros hacemos un llamado, no solamente a este gobierno, sino a aquellos que quieran desconocer el liderazgo de Omar Torrijos, que es importante para estas y las futuras generaciones llevar adelante el nombre de Omar Torrijos como un hombre que luchó junto a los mártires el 9 de enero también por la soberanía nacional. Los tratados Torrijos Carter se firmaron el 7 de septiembre de 1977. Con ellos, se puso fin a la presencia estadounidense en el Canal de Panamá. Félix Antonio Chávez, ECO News. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.